Pander que es una panzala Anda dice que hay nuestro otro Puro Ferquiga Puro Ferquiga? Pandreso Rupio Pandoazo y 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 ¿Qué? ¿Puedo decir algo? ¿Es una heroína? Sí, es una heroína. Sí. ¿Qué te llamas? ¿Vale? 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 ¿Eso? ¿Claro, este? ¿Tengo otra? ¿No hay otro? ¿Eso? ¿No hay otra? ¿Eso tiene que ver? ¿Puedo ver aquí? No, no, no. ¿Eso es lo que es lo que es? No, no. No, no. ¿Se ha dicho el teléfono? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.